Hola gente, estamos en una nueva video reacción de otro tema de Brock De verdad, para mi Brock, uno de los mejores letras, lo estoy diciendo en todas las video reacciones que hago de él Es que sus letras para mi son impresionantes Como juega, como lo conjuga todo, de verdad, es muy pero muy bueno Y bueno gente, ahora estamos en un tema de Brock que se llama No Sabemos Nada Dejaré comentarios de que me lo recomendó por aquí Y bueno gente, sin más nada que decir, vamos a ver otra reacción en 3, 2, 1 No sé por qué te pierdo cada vez que me equivoco No sé cómo estar cuerdo si me acuerdo que estoy loco No sé por qué eres hielo y me congelas poco a poco No sé por qué soy fuego y te quemo cuando te toco No sé a qué sabe el suelo sin tu sol de madrugada No sé a qué huele el cielo sin tu luna reflejada No sé ponerte precio, no sé si vales nada No sé si tus silencios hablan más que tus miradas No sé si prometí o rompí lo prometido No sé si yo tejí las telas de tu vestido No sé si te sentí o solo soñé contigo No sé si te perdí o es que nunca te he tenido No sé si estás distante, no sé si estás ausente No sé si fue bastante con darte lo suficiente No sé que es más cobarde, ni sé que es más valiente Amarte en un instante o olvidarte lentamente No sabes de mi herida sin saber cómo hiere No sabes qué es la vida hasta que no sabes que mueres No sabes cómo soy, ni sabes cómo eres No sabes cómo duele que no sepas lo que quieres No sabes por qué aguantas, la oscuridad que aguanto No sabes si mis mantas siguen cantando tu llanto No sabes del veneno del verso que yo te canto Podré echarte de menos pero tú no sabes cuánto No sabes si te alejas, no sabes si me alejo No sabes que refleja tu reflejo en este espejo No sabes si me dejas, no sabes si te dejo No sabes que estoy cerca por mucho que tú estés lejos No sabes que destruyo mi alma por ser fuerte No sabes que mi orgullo me impide volver a verte No sabes que vendería mi vida a la misma muerte Y que la compraría por volver a conocerte No sabes si te alejas, no sabes si te alejas me impide volver a verte No sabes si te alejas, no sabes si te alejas, no sabes si te alejas No saben de nosotros los rostros desconocidos No saben los heridos de nuestras noches de guerra No saben de nuestras flores agricultores de tierra No saben los termómetros de tu fría arrogancia No saben los kilómetros de amor en la distancia No saben esos ojos, no saben esas lenguas No saben el cielo rojo de la luna que lo mengua No saben esas voces del cuento que nos contamos No saben los relojes del tiempo que nos amamos No saben esas cruces de la fe y de la locura No saben esas luces de hacerte el amor a oscuras No saben Benedetti, Machado y Pablo Neruda Por no tenerte al lado viendo tu cosilla desnuda ¿Qué decir de Brock? ¿Qué gas ha dicho antes? Es un puto crack En serio ¡Wow! 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 ¡Sos un puto amo! ¡Wow! La verdad gente ¡Qué temón! Solo reacciona temones gente ¡Wow! Son los putos amos Ustedes porque son los que me recomiendan temas que ¡Wow! Me dejan flipando ¡Flipando! No me salió mal No sé Pero bueno No importa Pero estuvo increíble ¡Wow! Espero que les haya gustado el tema Suplaza a mi canal Estará en la descripción El de mi tema También Y bueno gente Nos vemos en la próxima Recuerden Soy un chico escuchando música ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!